Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Cards Argentina. Hoy un nuevo clásico en el canal. Es el turno de San Lorenzo Vélez Árfiel. No se preocupen, sé que el clásico histórico de San Lorenzo es Huracán, pero saben los que hagan esta colección de Panini que los equipos que están en primera división no obtienen la misma cantidad de stickers que los que están en segunda. Los de segunda tienen mucho menos stickers, entonces no sería justo hacer un equipo de primera contra un equipo del Nacional B o segunda división. Así que como San Lorenzo también tiene clásico con Vélez, hoy vamos a estar haciendo San Lorenzo Vélez en una nueva edición del clásico. Como saben, son dos tiempos de tres paquetes cada uno, y el equipo que más stickers consiga será proclamado el ganador del clásico de Fútbol Cards Argentina. Así que sin más vueltas vamos a empezar a ver qué tenemos, ¿sí? Primero tenemos a Toledo de Banfield, Sergio Vítor de Rafaela, Juan Carlos Olave de Belgrano, Matías Escudero de Chicago, y por último Carlos Bueno de San Martín de San Juan. Segundo paquete del primer tiempo, un poco complicado de abrir. Primero las voy a ordenar. y tenemos a Luciano Agued de Racing Club, Mauro Cheto de San Lorenzo, Tomás Martínez de River Plate, Sergio Hiperdinger de Quilmes, y por último Claudio Filepi del Crucero del Norte. Seguimos cero a cero, último sobre del primer tiempo. Encontramos a Maxi Velázquez de Lanús, Agustín Marchesin también arquero de Lanús, Jorge Brown de Colón de Santa Fe, Sergio Vítor de Rafaela, y por último Tomás Berra de Rosario Central. Terminado el primer tiempo amigos, estamos igualados en cero entre San Lorenzo y Vélez, y entonces vamos con el segundo tiempo, a ver si alguien se lleva el clásico. Encontramos a Emiliano Irrigoni de Belgrano de Córdoba, Claudio Aquino de Godoy Cruz, la camiseta de Huracán, el escudo de Atlético Tucumán, y por último Josué Ayala, arquero de Independiente Rivadavia de Mendoza. Segundo paquete de este segundo tiempo. Y tenemos a Milton Selys de Arsenal, la formación de Temperley, como pueden observar, Mariano González de Santa Marina, Fernando Monetti de Gimnasia de La Plata, y por último amigos, apertura del marcador, gol de Vélez, tenemos la camiseta de El Fortín de Villaluro, El Fortín de Linears, es el primer gol de este clásico, San Lorenzo va perdiendo 1 a 0 con Vélez, y solo le queda un sobre, para intentar revertir o igualar el marcador, vamos a ver si lo logra. Y tenemos primero a Leonel Bontempo de Quilmes, Leandro de Sábato de Estudiantes, Franco Niel de Rosario Central, Alejandro Gagliardi de Nueva Chicago, y por último, Pablo Luguherzio de Aldo Sidi, eso quiere decir amigos, que Vélez Arfiel se ha quedado con el clásico de la jornada de hoy, ha vencido 1 a 0 a San Lorenzo, hemos conseguido a lo largo de 6 paquetes de Panini, este sticker de Vélez, la camiseta oficial del conjunto de Linears, por lo que podemos concluir diciendo, que Vélez ha vencido 1 a 0 a San Lorenzo. Amigos, eso fue el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así denle un like, comenten abajo, y nos vemos en el próximo, ¡Chao!